Son tantas noches en que yo me la paso Pensando en donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Este es el estilo sanguero que sabe que eres En moto romántico Son tantas noches en que yo me la paso Pensando en donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Este es el estilo sanguero que sabe que eres Báilale, báilale Si, 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 si Son tantas noches en que yo me la paso Pensando en donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Pero sabes que yo aquí estoy para ti Me alejo yo de ti Este es el estilo sanguero de Santi Cuevas Si, 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 si Te amo tanto, te amo tanto amor En moto romántico Te amo tanto, te amo tanto amor Si, 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 si Ricky daughters